La Municipalidad de Puerto Cortés con una inversión de 185.230 lempiras entrega la conclusión del empedrado de calle en el pasaje aledaño al callejón Nelly Brocato en Barrio Palermo. Estamos en este barrio para la inauguración de esta obra que viene a generar bienestar a los vecinos, muy contentos de poder acompañar estas inauguraciones y esperando tal y como se ha prometido en este acto las aperturas de otros dos callejones próximamente. Muy contenta y que bueno pues desde que haber terminado ese proyecto porque para los vecinos verdad que es tan importante pues ya van a caminar bien, que mejor verdad y ojalá vea que Dios nos siga iluminando para poder seguir trabajando de esa manera para cumplir como Presidenta del Patronato cumplir a mi vecino que haré todo lo posible para poder seguir proyectando, haciendo proyectos y que bueno que gracias a Dios ya entregamos este segundo proyecto verdad que es tan importante para los vecinos de aquí de este callejón Nelly Brocato ¿verdad? Sí, demasiado contento porque es una obra que nuestro alcalde cuando él vino a inaugurar la luz nos preguntó que quién estábamos haciendo esta obra entonces le dije yo que lo que estábamos haciendo esta obra ahora éramos nosotros los vecinos que la municipalidad lo que ponía era la mano de obra y nosotros poníamos la varilla y el cemento va entonces él nos prometió que habláramos con Linda Varela para que Linda pues los ayudara y metiera la solitud para él terminar para que nosotros nos siguiéramos va invirtiendo va y es cosa que lo cumplió y por eso que nosotros tenemos ese gran agradecimiento con nuestro alcalde va. Esta noche de hoy nos ha traído en familia pienso que también a mis nueve hermanos restantes ver como a donde yo ayer sembraba piña a donde yo ayer amarraba terneros a donde yo ayer ordeñaba el ganado de mi madre a donde ayer era la granja de gallina a donde ayer eran los corrales de cerdo de mi madre hoy está pavimentado cosas increíbles para esto hay que tener un gobierno sensible con conciencia social para lograr que estos proyectos lleguen hasta los más rincones por olvidados que estén en este municipio y eso es de aplaudirle a esta administración y al señor administrador del municipio que es el licenciado Alan David Ramos porque estos son unos momentos que los pueblos nunca deben de olvidar los proyectos imagínate tú en esta noche de hoy estos hipotes antes para ir a la escuela tenían que irse a calzar hasta la parte de abajo hoy salen calzados de su casa y esto solo se logra cuando el gobierno local tiene sensibilidad humana y el pueblo se compromete para que estos proyectos salgan adelante y sea una realidad y eso es lo más bello de esta administración que hoy gracias a Dios somos parte de ella. La obra entregada en barrio Palermo consiste en la construcción de 252 metros de empedrado de calle con espesor de 20 centímetros y 52 metros lineales de canal parabólico ejecutado con fondos municipales donde se invirtió 185 mil 230 lempiras con un tiempo de ejecución de 30 días calendario con lo cual se contribuye a la mejora de las condiciones de circulación peatonal y vehicular de los vecinos de este lugar.